Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me pide que ella no tome La vida se está acabando, y te mojé de abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre Si no ahorita yo estuviera, como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Adiós mujeres alegres Música 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 Ay quedó calvitó Música Música Música